Llamaba Cielo de la María 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 que cada cruz por seu padrón arrasta en la moraria la cruz de agonía, la cruz del caldo Ainda canta una canción casi muerta pero un estretor en la garganta oi-se ya cuando ella canta al pasar a su puerta No tarde el día en que la finja vencida terminará la agonía de arrastar en la moraria toda la cruz de su vida No tarde el día en que la finja vencida terminará la agonía de arrastar en la moraria toda la cruz de su vida no tarde el día no tarde el día no tarde el día no tarde el día la ruz de su vida no tarde el día